Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tu naciste nacieron todas las flores en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio levántate de mañana, mira que ya amaneció si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero con jazmines y flores este día quiero adornar hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Eres tú, el regalo más grande que Dios me ha atornado Eres tú, eres mi motivo, mi inspiración Eres tú, eres mi amor Eres tú, mi creencia y mi fe, el feliz y de eterna Eres tú, eres mi edad Eres mi todo, mi todo, eres el aire que respiro, mi suerte, mi camino Mi todo, mi todo, la nuestra es algo divino, que lindo destino Mi todo, eres mi todo, contigo todo consigo, es un sueño vivido Mi todo, mi todo Mi todo eres tú Pensé que nunca vendría un amor a entrar en mi corazón Pero llegaste tú y cambiaste mi vida Mi todo, tú eres mi todo, eres el aire que respiro, mi suerte, mi camino Mi todo, mi todo, lo nuestro es algo divino, que lindo destino Mi todo, tú eres mi todo, contigo todo consigo, es un sueño vivido Mi todo, tú eres mi todo, eres el aire que respiro, mi suerte, mi camino Mi todo, tú eres mi todo, lo nuestro es algo divino, que lindo destino Mi todo, mi todo Feliz cumpleaños mi amor Diana Nejo, espero que las pases bien en este día tan especial Te amo yo, Koki Sarmiento, te mando mil besos Gracias por ver el video Gracias por ver el video